Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y... Como dato curioso, Nino Bravo no fue el primer nombre artístico del cantante. El día viviré pensando en tus sonrisas... A mediado de los años 60, cuando actuaba con los Superson, se llegó a presentar con el nombre de Linuel, abreviatura de Luis Manuel, ya que su nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis. Cuando fue descubierto por el locutor de radio Miguel Ciurán, éste se prometió a sí mismo que no descansaría hasta lograr convertir a aquel muchacho humilde en una estrella de la canción y por lo primero que debía comenzar era encontrando un nombre artístico, acorde con el ambicioso futuro. Nino llegó porque Ciurán era fanático del compositor italiano Nino Rota, a quien solía colocar con frecuencia en sus programas de radio. Se dio cuenta que aquel nombre encajaba bien con el cuerpo bien formado, elegante y guapetón de Luis Manuel, quien le sorprendió cuando se lo impuso y aunque no se opuso, tampoco mostró un gran entusiasmo. Lo de Bravo llegó días después. Su representante se esforzaba por encontrar un apellido sonoro que cuadrara con Nino. Según cuenta, dio con él en una taberna, cuando se formó una pelea entre unos marineros y una prostituta. Uno de ellos salió en defensa de la mujer y Ciurán comenzó a gritar, ¡Bravo! ¡Bravo! Y en ese momento se dio cuenta que encontró lo que estaba buscando. Bravo encajaba con la personalidad del artista, que podía parecer tímido e introvertido, pero en los momentos en los que tenía que sacar su bravura, lo hacía. El 10 de septiembre de 1968, Luis Manuel Ferri, hasta entonces apodado como Manolo, aceptó a regañadientes el nombre artístico de Nino Bravo. Al principio le puso reparos porque le sonaba a torero, pero a mí me sonaba a gloria, recuerda Ciurán, quien al momento de bautizarlo, lo envolvió en un cartel promocional a modo de capa española y exclamó, yo te bautizo con el nombre de Nino Bravo. Esto se revela en la primera biografía autorizada del artista, titulada Nino Bravo, Voz y Corazón, escrita por Darío Ledesma.